Soledad, Fandiño, que hoy la noté más picante en la nota que vi a la tarde. Hoy ya como que, ya, la otra vez dijo, no me tomen por una, perdón, no me gusta decir más la palabra, una boludita, pero hoy dijo, bueno, bailó junto a Fernando Dete, se fue angustiada, te fuiste llorando. Sí, sí, me fui llorando el otro día, nada, y ayer lloré, me desperté, lloré, me bañé, lloré, ayer lloré, nada. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa? No, a ver, al llanto... A ver, más allá de todo, a mí inteligente, piola, hablaré, digo, ¿qué quieres? Gracias, gracias, Marcelo. No, 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 pero te considero así, nada, y digo, hoy dijiste, pido crítica constructiva, digo, ¿qué es lo que te, por qué tanto llanto? ¿Qué sentís? Se dicen muchas cosas para atrás que no están buenas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Laurita, que hoy dio una nota, ¿no? Con los chicos de la previa, todo. De hecho, me lo contaron ellos porque yo no estaba informada, vengo acá a bailar, preparé el duelo, todo, porque seguramente me fue mal porque no soy bailarina. Entonces me dice, no, no, vamos a hacer la previa porque, nada, bomba. Ah, ¿qué pasó? Porque no estoy enterada, estuve todo el día ensayando, preparando lo de Luis y mí también, por si acaso. Sí. Entonces me dicen, no, no, porque parece que Laurita dice que no sabe a qué te dedicás. Laurita está ahí atrás, ¿a que vos no sabías a qué te dedicabas vos? Claro. Ah. Entonces, bueno, me parece un poco fuerte, está todo bien. A mí el quilombo no me gusta, yo no voy a venir acá a atacar a la gente, viste, a nada. La verdad que no me interesa y aparte creo que la atacan un montón a ella. Entonces, justamente con ella no me gustaría meterme, pero que no se meta conmigo. Nada más. Sole, no, perdón, estoy acá atrás, te voy a hablar porque si no parecemos locos hablándonos de espalda. Acá estoy. Me dijeron que te molestó mi evolución y vos el otro día me pidiste una evolución técnica, por eso te hablé técnicamente el otro día. Sí, y no estoy hablando de eso, Ubal. Me dijeron que te molestó, entonces me pregunto, me dicen, solo le molestó tu evolución, pero en otras cosas te gusta, le digo, mirá, la verdad no la conozco, pero porque de verdad no tuve el gusto de verte. Porque cuando yo empecé a laburar, vos estás viviendo en el exterior, pero no me parece una crítica ni algo malo, ni... No, bueno, por eso, en todo caso, la que no debería conocer lo que haces soy yo. Pero está bien, o sea, no es una lucha de... La que estuvo viviendo afuera soy yo y sin embargo vine, googleé, me informé, me pedí un montón de cosas. Y eso, perdón, yo, discúlpame si te lo tomaste mal, pero yo no necesito saber qué hizo cada uno en su vida para juzgar un baile. El día que lo necesite, lo googleo, no tengo problema, pero no me parece una crítica decir que no sé. Bueno, pero para Marcelo, no está bueno que el jurado sepa qué hacen los participantes. No te digo que me admires, que seas mi fan número uno, pero bueno, dijiste que compraban las bombachitas cuando yo empecé a trabajar en el 2002. Re, me llevaba a venir mi mamá. Yo sé que sos modelo, porque mi mamá me llevaba a líneas... No, no soy modelo, empecé como modelo. Bueno, de ahí yo te conozco. Bueno, si no se está google, no sé, no, nos informamos un poquito. Y si no, pregúntale a tu novio que me conoce muy bien. ¡No! Menos mal, menos mal que alguien no quería pelear. ¿Eres Hoppe, el novio? Se me trabó la rodilla que hacía tiempo que no se me trababa, no sé por qué. ¿A dónde ibas? Me cansé. Me cansé. Pon el aceite. Me cansé. Con mi novio hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex ni de los míos. Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual mejor que no le preguntes. Marcelo, cerrá acá. Bueno, señores. ¡Vamos! Apagá la luz. Es el Día Internacional del Dulce de Leche, es tremendo. Esto se está poniendo espeso. O sea, caro, flores están como... ¡Uy! ¡Terrible! ¡Muchísimo! Claro, es que si lo extrañaste, paso el teléfono, no tengo problema, pero... ¿A qué le debería hablar de vos? No, ¿saben? Las ganas que tengo de tener el teléfono, ¿no? No, ¿sabés qué pasa? Que después vienen acá, se hacen las buenitas, está todo bien, pero esa no, ¿entendés? Somos las dos de barrio, de única... Venís a Camarines, me decís... Ay, ¿sabés qué no sé a qué te dedicas y te cuento? Es que no necesito saberlo, el día que lo necesite te googleo, no tengo problema. Bueno, dale, dale, soy modelo. No me molesta para nada igual, pero estaría bueno que nada más te informes, sos jurado, trabajás en el programa más visto de la televisión argentina. No necesito informarme sobre tu carrera para evaluar una coreografía. Bueno, sí, porque si no vas a pensar que soy bailarina y me evaluás como bailarina cuando no lo soy. No, me doy cuenta que no sos bailarina, quedate tranquila. No, no soy bailarina para nada, por eso te pedí ayuda. Te pido ayuda porque sí, yo sé que sos bailarina. Y cuando te la di, te dije, por favor, me dieras una crítica constructiva, porque siendo bailarina, habiendo ganado Showmatch, yo que me siento la peor acá. Porque cuando... Yo te voy a decir algo, Marcelo. No, pero yo te voy a decir algo. No, además, hoy por ejemplo vos decías algo como que te quieren sacar, una cosa así, o como que, digo, me parece que no es así. No, nosotros estamos, la verdad que como productores del programa estamos muy contentos que estés, de verdad te digo. Perdón, Marcelo. Bueno, son ideas mías en realidad porque yo te digo algo. Yo me critico en los ensayos, en la pasada general, me critico cuando estamos acá bailando. Lo primero que le pregunto siempre a Hernán cuando terminamos de bailar es, ¿hice un papelón? Esa es la pregunta. Pero porque yo, a ver, no soy bailarina, estoy aprendiendo, y sé que me van a criticar un montón. Y bienvenida a la crítica constructiva. No desde, ay, no me gustó esto, 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 no me gustó, no me gustó. Bueno, dale, dame una pista, ¿entendés? Sos bailarina, tirame una cosita que pueda hacer para mejorar. A ver, en primer lugar, dijiste que mis devoluciones son agresivas. Quiero interpretar dos cosas, o que tenés distorsionado la definición de agresividad, o quiero entender que te equivocaste de adjetivo. Porque si hay algo, yo no soy, es agresiva en mis devoluciones. No, no me equivoqué de adjetivo. Todo te puede gustar más o menos. Disculpame, hablo yo y terminás. Bueno, no. Hablo yo y terminás, esperá, pues, estoy terminando dos clases. Hablen de una para ver. No, se puede, se me trompa todo loco. Pero eso no es agresivo, te das cuenta, Marcelo. No se pongan, no se pongan. Hablen bien, a ver. Estoy dando una devolución, si yo doy una devolución, siempre es con buena leche. Vos sentís que no sos agresiva con las devoluciones, eso es. No, yo la hago con buena leche, te puedo gustar más o menos. Pero agresiva o con mala leche o con mala hazaña, jamás. Y siempre trato de dar una crítica constructiva o contar por qué estoy poniendo el puntaje. Después, cómo se lo toma cada uno, ya no es problema mío. Ok. Te pido disculpas si algo te parece agresivo. Bueno, a mí no me tratan así en la vida. Voy a rever todo. La verdad que no me hablan así. No me pareció para nada agresivo. Y encima te estoy hablando y me parece que no es asustible. Y bueno, podemos hablar todos, loco. Bueno, vamos a ver el puntaje porque hay que hacer el duelo y no sé. ¿Cuándo va a arrancar? En diciembre, el ritmo de Luis Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Allá atrás, Marcelo. Apareció. La está esperando.